A partir de este momento, XH Derbez, inicie sus transmisiones. Hoy presentamos, no me hagan amputar. ¡El doctor! ¡El doctor! ¡Emergencia! ¡Sí! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Doctor! ¡Tiene que hacer algo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Esto es horrible! ¿Qué pasó? ¿Estamos haciendo el truco del cerrucho? ¿Sí? Yo creo que se me pasó la mano, doctor. Ya, 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 pero ya cálmese, no es para tanto eso, por favor, cálmese. ¡Pero está a partir de dos! ¡Mire, también las pompas están partidas en dos y nadie se espanta por eso! ¡Señorita Lynn! ¡Sí, doctor! Lleva a la señorita a la sala de espera y que tome su turno. Sí, doctor, doctor. ¿A cuál de las dos? Pues a las dos. Enseguida, doctor. Mire, tome. ¿Tardará demasiado, señorita? Es que estoy empezando a no sentir las piernas. Este, mire, no se preocupe. Mire, mire, aquí está, sin piernita. ¿Ya la sintió? Sí, gracias. Mire, en cuanto se desocupe un doctor, viene a atenderla, ¿eh? No se desespere. Turno número tres. ¿Qué? ¿Qué? Turno número tres. 45 mil novecientos ochenta y siete. No. No, 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 no. Ya me está pesando a doler y estos doctores no llegan. Deben de tener mucho trabajo, pero al menos se ve que en este hospital cuentan con gente muy capacitada. ¿Ves cómo eres descuidado? ¿Volviste a dejar el barniz de uñas dentro del señor y digo, oye, oh, cielos. Es que me descuidé cuando me estaba tiñendo el cabello, doctor. Ahora lo vamos a tener que volver a operar para sacárselo. Ay, se la saco sin opera. Primero está la salud de los pacientes, fiel. Bueno, está bien, está bien. Si lo quiero operar de nuevo, pues de pasadita voy a revisar si no dejé adentro un cepillo que no encuentro. Ay, sí, está aquí, aquí está. Ahí está. Doctor Navajazo, don Gastón acaba de pasar este circular. Vamos a ver qué dice. Les informo para su conocimiento de ustedes que el día de mañana los visitará mi compadre Eulalio Martínez de la Garza. Y el motivo de su visita es para conocer el H Hospital El Paisa para invertir en sus instalaciones. Y en caso de que no quede invertir en el hospital por culpa de alguno de ustedes, serán despedidos sin contemplaciones ni finiquito por el resto de sus días. Atentamente yo, don Gastón Loera Martínez de la Garza García Junior, aquí presente delante de ustedes. Así es que es mejor que se pongan a trabajar de inmediato o antes, si es posible, ¿me entendieron? Sí, ¿qué vamos a hacer? No, no se preocupe, señorita Lim. Lo más que puede pasar es que nos corran. Pero, doctor, ¿qué no se da cuenta? Que si nos corren, pues ya no vamos a trabajar juntos. Y la verdad, yo le he tomado mucho cariño. Y lo voy a extrañar mucho. Al hospital, quiero decir. Ah, pues ahora que lo dice, yo también le he tomado mucho efecto. Me va a ser muy difícil separarme. Del hospital, quiero decir. Durante todo el tiempo que he estado aquí, solo he podido pensar en entregarme totalmente al hospital, quiero decir. Yo ya estoy acostumbrado a la sensación de estabilidad y firmeza. ¿Del hospital? No, de sus... Se nos está haciendo tarde. Hay que apurarnos. Doctor, sí, doctor. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? ¿Qué no les dije que se pusieron a trabajar para dejar este lugar como le gusta a mi compadre Aulalio? ¿Pero cómo vamos a ver qué es lo que a su compadre le gusta, don Gastón? Pues de seguro lo mismo que a mí, compadre. Que el hospital funciona adecuadamente y sobre todo, que deje mucho dinero. Ándale, señora Lim. Vayas a fingir que tiene mucho que hacer. Sí, señorita. ¿Qué me contan? Le advierto, doctor Navajazo, que si algo sale mal, a usted lo va a ser responsable. Ay, don Gastón, eso no se va a poder. Mi mamá trató de hacerme responsable durante años y nunca pudo. Señores, relájense. Ya no tiene caso arreglar el hospital para mañana. ¿Y luego por qué no? Porque su compadre ya llegó. ¿Cómo? Compadre, hombre, qué chulada ya ha llegado. Lo estábamos esperando. ¿Cómo puedo creer que voy a ser tan poderle que voy a estar aquí presente? Compadrito chulo, precioso. Qué bueno que llegó. Lo estamos esperando con rique harta sanidad. Ay, arre, arre. No sea lambiscón, compadre. Muéstrame el hospital porque tengo muchas cosas que hacer. Sí, claro, compadrito chulo. Mire, aquí el doctor Navajazo lo va a acompañar a rar su recorrido por el hospital. ¿Yo por qué? Porque usted es la persona indicada para que mi compadrito chulo conozca lo mejor de este hospital. Y también es la persona indicada para echarle la culpa si algo sale mal. Y usted, señorita Lynn, vaya a ver si ya puso la marrana. Pero aquí no tenemos marranas. Ah, al menos de que hablen de la enfermera de los cuneros, Marques. Ya tení. Ah, voy a ver si ya puso la marrana. Ahorita vengo, ¿eh? La marrana. ¿Ya anda tomada o qué? Ah, sí, ¿eh? Ah, pero, don Aguilario, venga para acá. Y yo le voy a enseñar el hospital. No me agarre, no me agarre. Está bien. Por aquí, mire. En este hospital hacemos muchas obras de beneficencia. Por ejemplo, la semana pasada hicimos una carrera contra el cáncer. ¿Y qué resultados se obtuvieron? El cáncer nos ganó por 30 pacientes. Pero estamos entrenando muy duro para ganar la próxima vez. ¡No, doctor Navajazo! Aquí tiene su crema desinflamatoria para juanetes. Y le recuerdo que todavía me debe tres sabanas. ¿Pero qué es esto? ¿Una enfermera vendiendo desinflamatorios en la hora de trabajo? Póngame, no. Sí, mire, es un método que inventó don Gastón para hacer rendir más el trabajo de los empleados y cobrar el 70% de lo recabado en la vendimia. ¡Ah, el método de don Gastón no es cierto, hombre! ¡Ah, qué Gastón, hombre! Siempre viendo la forma de ganar dinero, me cuadro, me cuadro. Mire, este es nuestro nuevo quirófano. ¡Ah, mi... ¿Y esto qué? ¡Ah, este doctor y este enfermero están muy bien! No, 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 claro que no. Lo que pasa es que el doctor está practicando una inseminación. ¿Artificial? No, natural. Es que aquí en el paisa preferimos lo natural al 100%. ¡Ay! Adelante, don Eulalio. Gracias, gracias, mi doc. Y aquí está nuestro pabellón de cuidados intensivos. Virgen de los aparecidos, qué bárbaro. La hija de Frida Kahlo, pero en feo. No, no se espante. Los presento. La señorita Evita Dolores Obando, nuestra jefa de enfermeras. Justo. Oigan, y no muerde la perrona esta. No, no, no se preocupe. Ella es muy dócil y sobre todo muy sutil. Bueno, señorita, ¿y cómo sigue nuestro paciente? Es un caso perdido, doctor. Tiene hemorragias internas, el hígado perforado, tumor cerebral, caspa y pie de atleta. Dudo que llegue mañana. ¿Sabe qué? Mira, preparar la autopsia del señor. Pilastro, otro que se nos va. Oiga, mi querido doc. Y perdonando, este mimo que tiene. Intentó terminar con su vida ahorcándose. A ver, espérame tantito. Pues yo no le veo ninguna marca en el cuello. Es que intentó ahorcarse con su cuerda imaginaria. No, 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 no. Se nos muere y nos demandan. Ve, aquí está su pastilla. Vamos a ver la pastilla. Eso es, ahí está. Este señor, doc, ¿por qué está tan triste? Él es el señor Agapito Blandón. Sufre de impotencia. Caramba, amigo, firmeza, amigo. No, no digo, este, en estos casos tiene usted que ser duro. Duro, no, 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 no es lo que le quiero yo decir, hombre. No se me ablande, no se me ablande. Además, se perdió cuando se cayó el ángel en el 57, amigo. Vámonos, no se me vaya a pegar la cuestión esta de la difusión. Ahora quiero volar. ¡Número 87! ¡Ay, soy yo! ¡Ay, soy yo! ¿Otra vez usted, señor Eloy Godoy? El hoyito Godoy para los cuates. Y vengo a mi revisión de próstata. Pero ayer se la revisaron. Pues sí, pero vengo por una segunda opinión. Y yo creo que mañana vendré por una tercera. Ay, bueno, ya, 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 está bien. ¡Consultorio 41! ¡Horales, háganos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya veo! Ay, Deyanira, Deyanira, pon atención que te voy a explicar cómo se hace un lavado de estómago. Estoy harta de hacerlo siempre yo. Oye, pero yo soy muy mala para eso de lavado. A mí lo que me gusta es planchar. A ver, niñas, no las quiero sin hacer nada. ¿Qué no ve que mi querido compadre Eulalio anda por el hospital viendo cómo trabajan? ¡Uy! Pues ya estuvo que se va a llevar una gran desilusión. Aquí nadie trabaja. Doctor, ¿ya me puede ver? Sí, ya puedo. ¿Qué? ¿Usted es invisible o qué? ¿Pero qué es eso, compadre? Enfermera, ¿eh? ¿Pero qué está haciendo usted? Pues usted me dijo que me pusiera a hacer algo y yo eso estoy haciendo. Me estoy maquillando. Esto es inaudito, compadre. ¿Cómo permite que una de sus empleadas se esté maquillando a la hora del trabajo del sacrosalto trabajo? Yo no lo permití. Ella siempre hace lo que se le da la gana. Nadie me respeta. Mi mamá. Siempre me hace lo mismo. ¿Estás llorando por culpa de la enfermera? No, compadre. Para nada. ¿Cómo crees? Le aseguro, mi querido compadre, que esto es un caso aislado. Y para que vea que el trabajo es lo más sagrado para mí. Bueno, después de mi sacrosanta madre. Alín, usted está despedida. ¿Qué? Bueno, pues, dado que la vas a despedir, pues, voy a olvidar lo que pasó. Gracias, querido compadre. No, no, no. Y usted, señorita Alín, váyase de aquí. No quiero volverla a verla nunca jamás y es posible, ¿me entendió? Bueno, antes de irte, quiero que escuches algo que no me había atrevido a decirte, Alín. Alín, tú, tú me robaste el corazón. ¿Robio? Sí, me robaste el corazón del paciente de la cama 142 y se lo tengo que transplantar al de la 254, así que cállate con él. Alín, compadre, pues, ya tengo mucha hambre, vamos a comerlo. Mire, compadre, yo conozco un lugar donde se come delicioso. ¿Ah, sí? Sí, pero mejor vamos aquí a la taquería, el hospital es más barato y ahí yo le puedo hacer un descuento. Ah, pues, si es barato y con descuento está perrón, compadre. Mira, compadre. Mire, mire, doctora, compadre, ella era psicóloga del hospital, es la doctora Paz Sars se debergaran. Ah, caramba, pues, ¿no? Mucho gusto, señorita Eulalio Martínez de la Garza y Garza para servirle lo que usted quiera. ¿Qué tal? Sí. Mire, doctora, Eulalio es mi compadre y es el hombre más rico de todo el norte del país. ¡Exacto, hombre! ¿El más rico? ¿Qué digo rico? ¡Riquicicismo! Ay, pues, mucho gusto. Es un honor conocer a alguien tan sofisticado y educado como usted. Si necesita alguna consulta, mi puerta siempre estará abierta para una persona tan rica como usted. Bueno, pues, se ve que su puerta es muy ancha y, pues, yo, la verdad, soy muy pequeño para ocuparla. Pues, como usted quiera. Con permiso. Mire, compadre, pues, yo me retiro porque es hora de contar mi dinero, pero lo dejo en manos del señor Escamilla y su hermano y medio. Con permiso. ¿Dónde usted? A ver, joven, deme dos. O todo, jefe. Así es que son hermanos. ¡Eh! ¿Y qué? ¿Les gusta su trabajo? ¡Eh! Está bonito el hospital, ¿no? ¡Eh! Bueno, ya mucha palabrería, ¿no? ¡Eh! No te chaparro ni te tirando a loco. ¡Eh! ¿Doctor? Ah, señorita, dos de moronga. ¿De qué tipo? O.R.H. negativo. Ven un momento, doctor. Claudio, ¿vas a dejar que corran a Aline así como si nada? Este hospital no va a ser el mismo sin ella, la necesitamos. Era el alma de este lugar. Y además se llevó un rímel a prueba de agua que le presté, señor. No te preocupes. Aline regresará a trabajar aquí, aunque me cueste... Un huevo. Un huevo. Gracias. Oiga, doc. ¿Qué? Qué buenos están los tacos, ¿eh? Qué buenos están. Son de lo mejor. Bueno, señorita, con su permiso, voy a pedir un refresquito, ¿eh? Aquí de ahí. Gracias. Ahí estoy. Gracias. Doctor. 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 ¿Qué es eso que está dentro de la hielera, oiga? Ah, eso. Es un cadáver. Son mejores que los hielos para enfiarlos refrescos. Brillante manera de solucionar este problema. Sí, de la sobreocupación de las moldes. Nunca me duda. Mi compadre Gastón es un genio. Con permiso, señorita. Ay, a mí me gusta la verde, ¿eh? Con permiso. Y bien picosa. Y entonces, ¿qué le pareció el hospital, querido compadre? ¿Va a invertir en él o no? Pues, mire, le voy a decir una cosa, compadre. Después de una completa revisión, estoy listo para decidir. Dígamelo. Compadre, tu hospital es un mugrero infecto de mala muerte. Donde lo mejor para los pacientes es morirse pronto para ya no recibir sus mugrosos servicios. Pero, 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 si ponemos un servicio de vulneraria, pues, podríamos abarcar todo el mercado, pues. Sí, compadre. ¿Eso quiere decir que se iba a invertir? Pues, ¿dudas de la cajeta de Celaya? Claro, compadrito. Tenemos un negociazo. Gracias, compadre. Oigan, no se fijen en mí, ¿eh? Solamente vine a devolverle su rímel al doctor Fierro. Con permiso. Hombre, compadrito, le mando el chequesote, compadre. ¿Qué, compadre? ¿Qué pasó, compadre? No se preocupe por el chequesote. Aguántale, aguántale. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Los tacos, los tacos me cayeron mal. Pues, si le cayeron mal, ya no les hable y asunto arreglado. No, cucha payasa. Los tacos de tripa con guacamole me hicieron... ¡Vame! ¡Ay, doctor Narcaso! A este hombre se le permitió el guacamole. Necesita una operación para que le amputen el estómago. ¿Una operación? No, yo no quiero operar. Por favor, no me hagan amputar. Oye, Alin, ¿no sería más fácil hacerle una gada de estómago? Sí, pero ya sabes que las reglas de este hospital es siempre buscar la solución más cara para cualquier enfermedad. Olvídese de eso, señorita. Ya, no la voz. Estoy como mi compadre. Pero yo no sé. Aquí la única del hospital que sabe cómo es Alin. No, está bien, Alin. Hágalo usted. ¡Momento! Por lo visto, ya olvidó que Alin ya no es empleada en este hospital. Ella no puede hacer eso. Está bien, Alin. ¿Por qué era usted recontratada? Pero vágas y cámbias y hágale lavado y tú a mí me compares. ¿Detergente? Detergente. Suavizante. Suavizante. Chisme. El dermatólogo embarazó a su enfermera aquí en el quirófano. ¿Ya escucharon datos? El dermatólogo embarazó a su enfermera aquí en el quirófano. Sí, 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 sí. Bueno, compadre, pues le agradezco mucho por el lavado de estómago, compadre. No, hombre. Eso que no dejó que también lo plancharan y lo almidonaran. Ay, quédese la boca. Así está bien, así está bien. Bueno, luego le mando el cheque para el negocio de la funeraria. Ándele, compadre. Ay, nos damos raza, compadre. Hay un bizcocho. Y ustedes a trabajar que no les pago por hacerse mensos. Ándale. No, pero... Número cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y siete. Sí, soy yo. El doctor estará con usted en cinco minutos. Espérenlo en su consultorio. ¿En cinco minutos? Óigame, nosotros no vamos a esperar cinco minutos. ¿Qué cree que tenemos su tiempo? ¡Vámonos! No, 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 no. No, 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 no. Brillante manera de solucionar la sobre... Perdón, se me atoró la p*** de los días. Y les hablas qué culpa tenemos. Hombre, brillante manera de solucionar el problema de la sobre... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ay, no me salgas, güey. Traigan otro. ¿Es sobrepoblación o sobreocupación? Bueno, compadre, pues le agradezco mucho el lavado de estómago, compadre. No, hombre, eso no... No, pero calles usted. Si así lo sentí por el menos y feliz.